hola amigos qué tal cómo están pues bienvenidos a un videíto más aquí a la tienda de madrid solo para contarles que que regreso un cliente después de un año de no venir a la tienda cómo es que sucedió cómo es que regreso ese cliente a la tienda pues no lo sabemos realmente nos tomó por sorpresa este es un cliente de híjoles era de muy buen consumo la verdad se suscitó un pequeño este percance por el hecho de que se le pidió que retirara algunas cosas de la unidad que no estaban permitidas este y pues de cierta forma este si aceptó pero ella estaba pidiendo este sí sí retiro eso pero la tienda no está permitida eso no está permitido o sea de cierta forma tuvo un poco de recelo porque la tienda se quedó funcionando y pues ella nos veía y pues este pues nos veían feo no de cierta forma salíamos y nosotros en lo personal miren pues así que pues nosotros seguimos trabajando no nos pues si nos afectó el consumo no esto sí porque es lo que yo creo que todos sentimos todos los los tenderos son los que tenemos negocios cuando no no vaya un este un cliente a tu negocio y más si es un buen cliente pues si te afecta o si lo sientes en este dado en este caso pues si este dijimos bueno pues que podemos hacer este pues nada no ahora sí que bueno se va pero pues llegan otros y pues así no a consecuencia de lo de la de lo de la arreglada de banqueta se presentó que este tiene un año de este suceso que pasó con esos vecinos y este como ahora sí que comunión de vecinos si algo no nos de cierta forma no nos no nos conviene pues se trata de retirar y eso fue lo que pasó con esa persona pero ahora sí que no fue en mal plano si no eran reglamentos de la misma unidad pero este les digo ella dejó de venir un año un año completo ella no supo de los cambios no sabían que había cambios en la tiendita todas las modificaciones que hubo que habíamos crecido un poquito más pues por lo de la calle ya ve que de cierta forma hubo algunas cosas que este pues no o no salían todos no podían salir pero saben que es lo que yo me percaté que mi competencia de ella fuera le está faltando producto le está faltando producto a consecuencia de eso me he dado cuenta que clientes que no son mis clientes están viniendo para acá entre esos un niñito también que ya viene diario en la tarde después de regresar de la escuela viene y empieza a comprar son 50 pesos los que él viene a comprarse aquí diarios diarios que yo lo veía que él iba ya este a comprar sus cosas pero un gancho fue los taquis azules él empezó a venir por eso vio la tienda vio el surtido de tienda ahora él viene para acá yo me imagino que no sé qué pasó si se dieron cuenta la verdad yo no tengo idea el chiste de que pues una vez vinieron vino la señora y pues ya muy noche y vino porque vino vino me parece que por una red vino por una red y vi que le echó a todo y pues me creerán que de ahí este de la semana pasada para acá diario están viniendo por una red o o un hito o unas papas eh ahorita ahorita en este momento les estoy platicando esto porque acaba de regresar vino en la noche ayer también vino en la noche la escuché porque estaba yo ya arriba la escuché vino en la noche y este ahorita vino igual en la noche se llevó una cuenta de doscientos quince pesos ellos manejaban cuentas de cien de ciento treinta ciento cincuenta doscientos ahorita vino por por papel que acabo de ir a traer se llevó papel se llevó cocas agua papas este muchas cosas y yo me pregunto no yo me pregunto que no me pregunto sino que yo creo que el surtido de la tienda tiene mucho que ver mucho mucho que ver el hecho de que regrese la gente a tu tiendita el hecho de que uno no les ponga caras porque le digo que hubo un conflicto ya nos veían feo y y nosotros salíamos y pues normal no nosotros ahora sí que pues cada quien su trabajo nosotros no los veíamos feo la verdad este pues que podíamos hacer si era una decisión tomada por los vecinos no y este y ahorita que regreso pues uno les habla bien nos saluda como a todos los vecinos que vienen diariamente este ahorita esa es una una buena señal para nosotros de que van a volver a regresar ellos para acá y si hay forma de que regresen los vecinos una el surtido fíjense que el surtido me di cuenta porque ese día que ya llegó y volteó a ver la mirada lo decía todo la mirada lo decía todo este cuando ella dejó de venir yo no tenía en aquel no tenía refrigerador grande no tenía no había cambiado los anaqueles de bimbo ni de marinela se dio una estructuración y un cambio diferente que atrae a la a la a los clientes no también pues yo creo que el hecho de que pues no les no les dimos importancia a su enojo no que no nos viéramos feo o que no no pusiéramos malas caras porque a veces somos así somos rencorosos y el rencor no va con el negocio el rencor no va con el negocio este y a mí me ha pasado eso que vecinos han dejado de ir por o x o por y y vuelven a regresar vuelven a regresar hubo una vez este una una vecina que me dijo vecina nosotros por lo que queremos es ahorrarnos paso y entre manos hacer que es las cosas más vamos a estar aquí y es cierto el acercarles las cosas el ser cordiales con ellos el el hecho de tener lo básico lo principal yo que más quisiera tener más cosas pero ahorita por ejemplo me está faltando un refrigerador para poner pura cremería este estoy ahorita viendo eso también me está faltando mi báscula ahorita tengo un pequeño detallito ahí en el mercado libre que no he podido este liberar un dinero por el hecho de que no tengo la credencial de lector aquí ya estoy por tramitarla esta semana pero este aún así teniendo lo básico lo importante que la gente lleva pues la gente regresa y tú tratándolos como debe de ser olvidando todo lo que haya pasado pues ahora sí que dicen primero tu negocio ahora sí que uno puede estar enojados o sea los vecinos nos pueden hacer caras y todo lo que tú quieras pero si uno responde igual que el vecino el vecino no pierde perdemos nosotros porque el vecino se va y perdemos esa entrada de dinero por eso es que también otra vecina me comentó porque hubo una vez una 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 situación que se presentó con una vecina y si me molesto pero la vecina vino como sin nada y estábamos aquí y este y mi vecina me dijo tú tranquila desde el dinero debes de ver primero por tu negocio es cierto a veces se pierden clientes por nuestro carácter a veces se pierden clientes por él el el feo modo de tratar a los clientes tratar a tu cliente como quisieras que a ti te trataran ahorita les digo yo trate a esta clienta como si viniera diario o sea buenas noches adelante que te ofrezco siento que eso ha sido un punto extra para nosotros el enfocarnos en nuestro negocio que lo principal sea nuestro negocio los clientes les digo los clientes van a venir del humor que hayan amanecido pero nosotros tenemos que ser cordiales con ellos porque si nos ponemos al tú por tú o somos iguales que ellos los que vamos a perder somos nosotros porque ellos se enojan van y nos cambian a otra tienda y los que perdemos somos nosotros y supongamos no nosotros si es un es un cliente es un cliente que lleva supongamos sus tortillas y su coca diario y su red diario échale una red de 30 pesos casi unas tortillas de 20 son 50 pesos si diario se lo está llevando supongamos son 300 pesos a la semana tú vas a perder 300 pesos por el hecho de ponerte al tú por tú con el cliente a veces no nos podemos poner al mismo nivel porque pues debemos de ser más tolerantes y pues no ponernos igual porque si yo he aprendido que primero está mi negocio mi negocio el hecho de que yo siga teniendo entradas de dinero me van a decir a veces me van a decir que pues a veces los clientes son no vienen de buen carácter no esto pero pues el cliente no se va a quedar todo el día contigo no me viene compra y se va no y si uno no se toma las cosas tan a pecho puesto que tu negocio va a crecer y pues va a prosperar consejo de hoy es primero tu negocio y después nuestro carácter déjate a los vecinos vengan como vengan olvida los rencores este y pues si viene un cliente después de años recibelo como si viniera a diario como ahorita me pasó a mí una cuenta de más de 200 pesos que ya está si nosotros seguimos así va a seguir viniendo y va a ser una clienta fiel igual que siempre me entienden recuerden el negocio es lo primordial para nosotros porque para eso trabajamos para poder tener pero si somos iguales perdemos nos pierden nuestro negocio y lo más importante perdemos nosotros vale bye bye